Esta Copa América es la más esperada, no solo por la afición, sino por la actuación de grandes estrellas que brillan en el fútbol mundial, como Lionel Messi, Alexis Sánchez, Neymar, Edison Cavani y James Rodríguez. Hace tiempo que la Copa América no reunía a una selección de estrellas como la que tendrá Chile 2015. Volvemos a esta mesa especial de Copa América, Claros por sus noticias. Ya se viene este torneo que todos estamos esperando, ya se viene el primer partido Chile-Ecuador y en este momento tenemos a un invitado muy especial que ha estado adentro de la Selección Colombia durante muchos años y que tiene una historia que contar también. Él es el doctor Ignacio Zapata, que fue durante mucho tiempo, cuatro años, ortopedista de la Selección Colombia. 1990-94, una época ganadora de la Selección Colombia y usted estuvo ahí adentro. Un gran equipo, lleno de estrellas. Recuerden ustedes, Oscar Córdoba, Farid Mondragón, el Pío Valderrama, Jaro Lozano, el Tren Valencia, estaba Faustino Asprilla, Freddy Rincón, un gran equipo. Estuvo en Copa América. Estuvimos en Copa América, en el 93 en Ecuador, quedamos de terceros en esa oportunidad. Bueno, él está aquí para hablar de los lesionados de la Selección Colombia. Más de los que ya quedaron afuera, yo creo que es importante hablar de los lesionados que están adentro de la Selección Colombia, que en este momento están enteros, pero que a cualquier momento pueden ser bajas de este equipo de Pekerman, que para mí son dos. Zúñiga, el lateral y Edwin Valencia, el volante de marca. ¿Qué tienen esos jugadores y por qué a cualquier momento podrían estar afuera de esta Copa América? Yo creo que lo más importante en Zúñiga es el tiempo de no juego. Llevamos seis meses que no juega más de 45, 50 minutos. Viene de una lesión muy grave en su rodilla derecha, es lateral derecho y tiene hace un par de meses un esguince de la rodilla también. Hay un músculo ahí que es el bíceps femoral que se desgarra un poco. Ya para el tiempo que lleva podría estar bien, pero no tiene suficiente tiempo de juego. Hay una fragilidad ahí. Y lo que está pasando con Valencia es algo parecido, que también viene arrastrando lesión, sale de una, se mete en otra. Lesión tras lesión y ahora tiene una contusión. Recuerdan ustedes que recibe un golpe detrás de su pierna izquierda. Al parecer fue un desgarro muscular también. Sí, lo de Valencia es un problema muscular de hace mucho tiempo. De vieja. Él en Fluminense jugó muy poquito, ahora está en Santos. Y él se perdió el Mundial. Luego cuando llegó, se lesionó, está jugando, se perdió el Mundial, pero es ficha importantísima en la mitad de cancha. Estos jugadores cuando están en la cancha, usted que vivió eso con el equipo durante esa época gloriosa del fútbol colombiano, ¿con estas lesiones de pronto no la ponen toda en la cancha? Hay un elemento fundamental que decía Harry de pronto hace un rato y es que Colombia tiene un colectivo que da fuerza, que da seguridad. Y eso es lo que uno ve que seguramente va a pasar con Zúñiga y con Valencia. Naturalmente siempre con la fragilidad y el riesgo de la lesión. Pero creo que el colectivo les va a ayudar muchísimo y van a poder jugar. Sobre todo que el buen plazo de Zúñiga es Arias, que también viene tocada. Es que voy a preguntar, ¿ahora qué pasa con Arias? Dicen que ya está bien, pero aún así él viene sin ritmo. Pero lleva muy poquito tiempo de juego. Doctor, pero estas lesiones reiterativas de Zúñiga y de Valencia son porque por problemas en la recuperación o sencillamente, ¿en qué se debe la reiteración? Hay una cosa que es multifactorial y es importante tenerlo presente. Hoy en día los jugadores tienen mucho trabajo, mucha carga. Un partido tras otro, un torneo tras otro. Exigencia. No se recuperan suficientemente. La preparación física que tienen genera retracciones musculares frecuentes, que es lo que de base predispone a los desgarros musculares. No se puede decir que sea un solo factor, son varios. Sin embargo, si uno mira la historia, antes pasaba lo mismo. Acuérdense del tren Valencia, por ejemplo, estuvo lesionado en varias oportunidades y a pesar de eso siempre jugó e hizo sus goles. Sí, Valenciano. Valenciano tenía desgarros de isquiotibiales y de recto anterior igual que los que ha tenido en este momento Zúñiga. Doctor, pero en este caso también está jugando el miedo, porque los jugadores ahora, como dependen tanto de otros equipos a nivel internacional, el miedo a que de pronto esa recuperación no haya llegado a esa etapa final y de pronto un mal movimiento en un calentamiento cuando ya llegue a la cancha, puede influir para que vuelva a recaer. ¿Es así? Sí, pero sin embargo, el trabajo muscular que hacen ellos antes de empezar un partido es el equivalente a 45 minutos de juego prácticamente. Lo que hacemos en el camerino es un calentamiento y un estiramiento muy intenso que precisamente en alguna medida blinda contra las lesiones que pueden tener durante el partido. Usted vivió una época dorada del fútbol colombiano con grandes jugadores. Individualmente, para mí esa selección tenía más que esta hoy, pero colectivamente y mentalmente y en general la actual de Pekerman es mejor, se puede decir, pero individualmente para mí esa del 90-94 era una cosa de locos con Valderrama, Valenciano, el pibe de Rincón, etc. Usted que estuvo cerca de ellos y vivió todo eso, ¿cómo ve o para usted cuál es la mejor selección? Se le iba a preguntar. ¿Esa o la actual? Yo creo que esta. Esta es mejor. ¿Por qué? Esta tiene principalmente el colectivo, el imán que los une a todos, el trabajo de equipo. La otra tenía grandes estrellas, pero había muchas individualidades. Hay un elemento adicional y es que el fútbol de hoy, de la mayoría de nuestros jugadores, es un fútbol muy rápido, muy técnico, muy internacional. En esa época no todos estaban en ese nivel, teníamos la mitad del equipo jugando aquí en Colombia. En este momento casi todos están por fuera. Saben del rol, de la dinámica de los campeonatos del mundo y de las copas internacionales. Yo no quiero generar debate, pero usted vivió un partido muy importante que fue un 5-0 contra Argentina. Pues, yo no sé si Pablo era chiquito, si era joven. Ya tenía una edad. Pero usted vivió ese 5-0, ese 5-0 muy importante y doloroso. Pero podemos hablar del 7-1, si quiere. No, estamos hablando de Colombia, hombre. ¿Cómo vivió usted ese 5-0 de Colombia contra Argentina? Fue muy emocionante. Historias concretas. Recién empezamos arriba del banco nuestro, estaba Maradona, que nos insultaba y nos decía cosas malas. Cuando terminó el partido, se paró y nos aplaudió. Sí, a veces reacciona bien. A veces se le escapa una buena. Un hecho bueno. El estadio mismo, al principio, naturalmente, fue un estadio muy en contra de Colombia. Pero ya en el segundo gol, si ustedes vieron, era una hinchada colombiana. No era una hinchada a favor de Argentina. Y el pueblo de Buenos Aires nos trató muy bien, particularmente al día siguiente, fue un partido glorioso. De esos para contar la historia. Me gustaría saber, Pablo Escola, cómo lo vivió. ¿Cómo? 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 Yo estaba trabajando en ese momento. No, no. Me vas a decir que no vio el partido. Horriblemente, horriblemente. Fue un baile impresionante que no nos vamos a ver. Cambiando de tema, ¿no? La lesión de Falcao, un ligamento en rodilla derecha a la edad de Falcao. O sea, ¿hace mermar el juego, el rendimiento de un jugador a esa edad? Muchísimo. Y hay un elemento fundamental, es la explosividad, la capacidad de reacción inmediata. Esos son milisegundos. Y a la edad de él, esos milisegundos cuentan, sobre todo para un balón dividido. Cuando tú entras, tú lo ves ahora que él lo piensa dos veces, cosa que no le pasaba hace cuatro años. Eso es muy difícil a la edad de Falcao. La última cortita, soy bueno para cambiar de tema, ¿no? No, Juan Pablo, de no hablar de 5-0, lo que sea, ¿cierto? Si quieres, siga preguntando. Hubo una jugada en el Mundial pasado, aquí vengo yo, en el partido Brasil-Colombia, que fue la falta de su vida a Neymar. Muchos dicen que esa fractura que tuvo Neymar no era tan grave y que él podía haber estado en el partido contra Alemania. Mira, yo soy de los que dice, pues, si él hubiera podido jugar, estaría en la cancha seguramente porque era la gran figura. Esa falta o lo que le pasó, esa fractura, ¿era tan grave para no poder estar en el partido siguiente, en el partido contra Alemania? No era tan grave, pero sí era dolorosa. Lo que se supone es que hubo una fractura de lo que se llama la apófisis transversa. Si uno mira el video, Zúñiga le entra con la rodilla puro en el sitio al pie de la vértebra y eso no le permite jugar, patear, saltar. El impacto, o sea, trotar. Es una lesión que no le permitía... O sea, él solo sí podía caminar, como lo mostraron las cámaras el día siguiente. Pero el impacto, el salto... Pero es que en la columna, a ver, te veras. Pero no podía jugar al fútbol. Por dolor, principalmente. No podía. Iba a estar limitado, no iba a poder patear con la fuerza. Y filtraba. Doctor, por ejemplo, el caso de Freddy Guarín, que tuvo una distensión muscular, de pronto había la posibilidad de que se recuperara, estaba aún en el tiempo, ¿no? ¿Fue el primer lesionado que se conoció antes de esta Copa América? Hace un mes, exactamente. Hace un mes. Fue el 12 de mayo. Y decían tres semanas, más o menos. Tres, cuatro semanas. Sí, y lo que le llamaron la atención es que dijeron que era una lesión grado 1. Y una lesión grado 1 son tres o cuatro semanas. Así es. Sí. Y parece que hay algo más o no está suficientemente recuperado. Doctor, lo que podría pasar ahí es que de pronto sí la lesión se recupera, pero el nivel del jugador llega en deficiencia, no llega bien. Y seguramente por eso Peckerman prefiere dejarlo por fuera y guardarlo para poder hacer el proceso eliminatorio. Sí, además hay un elemento fundamental. Yo creo que Colombia tiene que jugarle a estar bien para las eliminatorias del Mundial y a estar ese en el Mundial de Moscú. Nosotros no debemos estar pensando en ganar la Copa América. Y la recuperación de cada jugador es diferente también, ¿no? O sea, y uno desde afuera, por decir, tres, cuatro semanas se recupera. Sí, claro. Pero realmente el médico de la selección Colombia sabe en qué momento se va a recuperar cada jugador. Inclusive de la lesión de Falcao, cuando Falcao se lesionó, daban un parte alentador, por decirlo así, antes del Mundial, porque la misma lesión había sufrido Pepe. Y Pepe sí se recuperó en un tiempo récord, lo que no pasó con Falcao. O sea, que los procesos de los jugadores son diferentes. Somos muy curiosos. ¿Y cómo llegaron? Creo que la gente se ha dado cuenta. Hemos preguntado bastante y por eso usted tiene un dato curioso. Sí, señor. Si usted quiere saber todas las curiosidades del fútbol, pues es muy sencillo. Mande la palabra curioso al 35122 y usted ahí va a recibir todos los tips curiosos del fútbol y no solo del fútbol, también del deporte. Recuerde, 35122, el mensaje vale 400 pesos. Ya tiene IVA incluido, opera Claro Móvil, para móviles prepago y pospago. Por ejemplo, el dato que nos dio el doctor, lo de Neymar sí era para no estar en la cancha. Sí. Ustedes para no estar en la cancha. De pronto es el momento. Muchos dudaban, muchos dudaban. Yo lo dudé. No, no se podía. No, no se podía. Lo que pasó es que el otro día lo vieron caminar. Uno no se pierde esa fiesta cuando es un jugador de esa cancha. Yo jugué de agarrado a un partido pintoso con amigos. No, pero usted no es Neymar, usted no es Falcao, usted no es Guadalupe, Pablo Escola. Imagínate un mundial, cualquier jugador con la pierna rota vas y juegas. ¿Colombia llega hasta? La final. ¿Y es campeón? Es probable. Es probable. ¿Con quién es la final? Ahí está. ¿Con quién es la final? Argentina-Colombia. Ahí está. Argentina-Colombia. Me gusta la final. Hasta el Caribe. Y desde la Amazonas hasta el Caribe. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Todo esto ayuda para que sepamos cómo está, cómo es la realidad de los jugadores de Colombia y también un poquito de historia, Pablo Escola. La parte física es fundamental. Muchas gracias. Nada, ya preparando motores. El único partido que no me voy a quedar a ver es el del viernes. México-Bolivia, la verdad. No, hay que ver todo. No, pero así sea. Jessica. Pinta mal. Bueno, esperando. Yo la verdad sé, hoy es del domingo con el televisor ahí. Además, es lo único que me sale por ahora. Por aquello de la transición, de cambio de ciudad. Entonces, bueno. Harry. Espero que algún día me dejen expresar mi opinión clara y concreta sobre Gary Medel. Lo único que digo. No vamos a dejar. Andrés Páez también nos acompañó. Un gusto estar con ustedes en este especial de Claros Post Noticias. Copa América seguiremos todos los días. De aquí hasta el último día de esta Copa América. Por las noches de 9 a 10 de la noche. Con este especial para ustedes. Hablando de lo mejor. Mañana se viene un partidazo Chile-Ecuador. Y nosotros vamos a estar pendientes. Así como todos ustedes. Chao. 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 Gracias.